Voy a hacer varias series de a quién le afecta esta nueva regulación de carga pública. El tema de hoy son los almuerzos escolares que reciben los niños, sean ciudadanos, sean residentes o sean indocumentados en las escuelas públicas del gobierno. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Gracias por su sintonía. Por favor, compartan. Hago estos videos con muchísimo gusto. Varios a la semana para ustedes. Es mi meta, es mi promesa desde que empecé a hacerlo. Yo creo que ya llevamos más de 100 tips de inmigración. Es el educar y el ayudar y empoderar a mi comunidad inmigrante. Así es que por favor, compartan esta información. Ha habido muchísimas preguntas acerca de carga pública. Como saben, la semana pasada se anunció que las regulaciones se implementarán, quiere decir que en el futuro, el 15 de octubre del 2019. Posiblemente haya litigio en las Cortes y hagan un alto a que se implemente este cambio que afectaría a cientos de miles de inmigrantes que quieren recibir la residencia permanente. Pero vamos a asumir que se va a implementar el 15 y prevenir. Me hacen preguntas y voy a hacer varias series de a quién le afecta esta nueva regulación de carga pública. El tema de hoy son los almuerzos escolares que reciben los niños, sean ciudadanos, sean residentes o sean indocumentados en las escuelas públicas del gobierno. Reciben a veces el lonche o el almuerzo escolar en la primaria, en la secundaria y hasta la preparatoria. Y me han escrito muchísimos padres alarmados que si deben parar ese almuerzo porque les vaya a afectar, porque están en trámites o están pensando iniciar trámites de residencia. Tranquilos, el almuerzo escolar para niños en la edad escolar de 5 años hasta los 18 que se gradúan no afecta ni se considera carga pública cuando la madre o el padre de estos chicos quieran lograr la residencia. O los mismos jóvenes, a lo mejor hoy un niño de 15 años recibe almuerzo escolar y en el futuro se casa con una ciudadana americana y cree que esta ayuda le va a afectar cuando ese niño sea adulto y se quiera ser residente permanente. Afortunadamente no, no afecta. Entonces no paren este programa perjudicando a la salud y el bienestar y la nutrición de sus niños ni su bolsillo porque no le afectaría para hacerse residente permanente. Por favor, de nuevo, compartan esta información. Sé que hay mucha información equivocada en este ramo. No que yo tenga todas las respuestas, pero lo que les cuento aquí es porque ya lo he estudiado, ya lo he leído y sé que es algo que les beneficia y que es lo más cerca a la verdad que nos están dando estas regulaciones. Hasta la próxima. Gracias por su atención.